Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marianela y para el día de hoy les traigo un especial para diabéticos. Un pescado al horno con papas. Espero que les guste mucho y vamos con la receta. Gracias por ver el video. Un pescado que la hagan porque es muy fácil y muy rica también, es muy saludable. Bueno, déjenme en los comentarios que les pareció. Compartan el video así más gente me puede ver. Les dejo mis redes sociales acá abajo para que me sigan. Y nos vemos el próximo lunes con más especiales para diabéticos. Chau, hasta luego.